hola qué tal espero que se encuentren muy bien borde esta bonita africana y les estoy mostrando qué puntadas más bien les voy a mostrar qué puntadas utilicé para si ustedes tienen un diseño o quieren bordar una como ésta esta bonita africana me la pintó mi amiga jaz gutiérrez aquí en la flor es el bordado fantasía nochebuena número uno estas ramitas es punto atrás el turbante lo mismo que esta parte del vestido es el bordado fantasía kimono geisha aquí lo mismo que acá abajo para simular lo que son los pliegues es punto atrás sólo que con otro tono lo mismo que el contorno el arete es el bordado fantasía almohada moisés con hilo metálico este es el hilo metálico lo mismo que el contorno de las alas es hilo metálico en las alas es el bordado fantasía nochebuena matizada igual que acá que en el brazalete borde con el bordado fantasía nochebuena matizada y encima le puse estas cuentas acá en el anillo también es el la misma puntada que acá abajo y le puse esta cuenta en él lo que es lo que simula el collar es punto punto de cruz son unas crucecitas y le puse esta cuenta para que simulara el dije o un collar el cuerpo de la libélula solamente rellene las patas también punto atrás pues es todo lo que se utilizó para bordar esta bonita africana espero que sea de utilidad este vídeo y no se olviden visitarme por twitter facebook suscribirse a mi canal para que les gusta esta este lienzo con esta africana para un cojín o para hacerle una orilla bueno espero que les sirva de este vídeo este vídeo y si es así le van a dar al dedín marta hernández o la abuelita martita 48 les mandan muchos besitos y les recuerdo en mi facebook ya no aparece como marta hernández la abuelita martita 48 ahora me encuentran como martis hernández muchas gracias por ver mis vídeos gracias y 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